... para verla a ella a tu novia la vieron hasta mañana hablando de querer estar en la ventana y a vos en los votos por favor y a vos en los votos y a vos en los votos Porque mi guitarra, completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, quiero que te batí Porque mi guitarra, completamente enamorada de ti Sobre mi pecho, quiero que te batí Color moreno, el color moreno El color moreno, el color moreno El color moreno, el color moreno El color más quiero, color moreno El color de la vida, el camino del cielo ¡Vamos al camino! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Olé! Venga, vamos a cantar por su cumpleaños ¿Qué es ese rata? ¡Que venga, he se vive! ¡Muchveanos en el Mundio! ¡Efe orgullos de ver nasi'o en esta guapa Sevilla! ¡Pianlai, ya, ya, ya! ¡Efe orgullo de ver nasi'o en esa guapa Sevilla! ¡Por favor, Tripús! ¡Ute orgullo de haber nasi'o en esta guapa Sevilla! ¡Gracias! 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 Y Adelina, ¡Adelina! ¡Que le das la vela! ¡Comérmelo! ¡Que la agrupa una morena! ¡La Jaca Torra Roda! ¡Que la agrupa una morena! ¡La Jaca Torra Roda! ¡Que la agrupa una morena! ¡Que la agrupa una morena! ¡Que la agrupa una morena! ¿Me vas a escogirita o si no vas a parar? En fin, en fin, en fin. ¡La unión! ¡Socorro! 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 ¡Me estoy grabando! ¡Me quieren pa' ti! ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo puedo que! ¡Vamos! ¡No, espérate! ¡Lo voy a... no! ¡Dame lo grabando! ¡Venga, mano! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven a mi salerito pa' jartarme de reír! ¡No van a mi, te oscura grabarme! ¡Tranquilo, de intención! ¡Ven a mi salerito! ¡Ven a mi salerito! ¡Me casé con un herano salerito pa' jartarme de reír! ¡Ven a mi 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 salerito pa' jartarme de reír! ¡Ez de calle a Sevilla! ¡Dktion la calle a Sevilla! ¡Ven a su papá! ¡Marilina! bésamela! ¡A ver! Uro de la caleta porque temblán ¡Ay, no me gusta verlo! ¡Ay, qué gracia! Uro de la caleta porque temblan ¡A ver! ¡A ver! Gracias.